¿Sabías que el tratamiento antes y después de una circuncisión es importante para un procedimiento exitoso? Hola, soy el Dr. Juan José Galán Maraboto y formo parte del grupo de urológos especializados del Centro de Urología Avanzada del Noreste. Y en este video te explicaré el manejo antes y después para obtener una circuncisión exitosa. La circuncisión es un procedimiento ambulatorio, seguro y de bajo riesgo. Hay tres aspectos importantes que tendrás que saber antes de decidir hacer una circuncisión. Número uno, tener control del proceso inflamatorio en la piel del prepucio antes de la circuncisión. Número dos, no tomar medicamentos anticoagulantes o antiagregarios plaquetarios como es la aspirina cuando menos 10 días antes del procedimiento. Número tres, tener un buen control de su glicemia o azúcar en sangre en aquellos pacientes diabéticos. Existen una serie de recomendaciones que los médicos damos a los pacientes posterior al procedimiento de circuncisión. Número uno, siempre administramos analgésicos, algunos medicamentos tópicos para limpieza o prevención de algún tipo de infección y mejorar las molestias posoperatorias. Número dos, es importante que permanezcas en el sitio donde realizaste el procedimiento por un tiempo adecuado mientras el cual tu médico estará pendiente de revisar que no exista alguna complicación local como algún sangrado, inflamación importante o dolor antes de que te retires a casa. Número tres, es importante contar con un acompañante o algún medio de transporte para que te puedan llevar a casa posterior al procedimiento, ya que durante el procedimiento quirúrgico utilizamos medicamentos para sedación, lo cual sus efectos pueden prolongarse por más de 6 a 8 horas y hace riesgoso el manejar algún vehículo. Del mismo modo, hay que seguir una serie de cuidados en casa. Número uno, tendrás un vendaje en pene que debe de durar alrededor de 24 horas, el cual hace compresión y evita que se formen hematomas o sangrados importantes. Debes de cuidar no mojarlo. Número dos, posterior al retiro de ese vendaje, deberás mantener el área quirúrgica donde está la herida limpia, seca y cubierta con una gasa para evitar roces o alguna contaminación. Número tres, es importante mantener la herida seca después de la ducha. Puedes utilizar alguna toalla que sea sin perfume, sin medicamentos, sin algún jabón importante, secarte perfectamente bien, orearla y dejar que la herida se mantenga seca. Número cuatro, utilizar una ropa interior ajustada te permite tener el pene en una posición hacia arriba, lo cual evita la inflamación y mejora las molestias. Número cinco, habrá erecciones nocturnas que son difíciles de controlar, sin embargo, con algo de hielo tenerlo a la mano puedes mejorarlo y si por alguna razón llegas a ver algo de sangrado en la mañana en alguna de las gasas, no te apures, es normal. Después de una erección nocturna puede aparecer algo de sangrado en el sitio de la herida, generalmente no lleva a ninguna complicación, lo único que hay que hacer es cambiar la gasa, volver a hacer aseo y no pasa absolutamente nada. Recuerda que las complicaciones en la circuncisión son poco frecuentes, sin embargo, si tú llegas a ver un sangrado persistente, una edema o inflamación importante que produzca dolor o algún cambio en secreciones o mal olor, es importante acudir con tu médico. En el Centro de Neurología Avanzada del Noreste tienes tu mejor aliado, podemos darte asesoría médica especializada 24-7 y siempre estaremos a tus órdenes. Si quieres conocer más acerca de la circuncisión o de algún otro procedimiento, inscríbete en nuestro canal o síguenos en nuestras redes sociales. No olvides, si tienes aún dudas, dejarlas en nuestra caja de comentarios o visitar nuestra página web. Gracias por tu confianza y hasta la próxima.